El Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, en forma de catequesis voy a hacer unas preguntas y respuestas acerca de la Eucaristía, acerca de su necesidad, de sus efectos y lo que es la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Ustedes saben que el ser humano sin comer no puede vivir, de hecho todos los animales. Si no hay comida no hay vida, uno muere después de un cierto tiempo. Bien, nuestro Señor Jesucristo, ustedes saben, es el Salvador del mundo hecho hombre. Después del pecado de Adán y Eva, ¿qué pasó? Adán y Eva, ¿qué pasó con ellos? Perdieron la gracia, cerraron delante de sí y sus hijos la puerta del cielo. Entonces Dios, a pesar de haber sido ofendido, prometió un Salvador y ese Salvador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, para salvar a los hombres. Pero Jesús antes de ir a la cruz y morir por nosotros, el jueves santo comió el cordero de Pascua que comían los judíos. Desde unos 1250 años antes de Cristo, cuando mandado por Dios, Moisés libertó al pueblo hebreo que era esclavo de los jesipcios, simbólicamente los pecadores son esclavos de Satanás, que es el faraón. Y bien, Dios había dicho a Moisés que cada familia o dos familias pobres se juntaran para ofrecer, sacrificar un cordero, un cordero sin romperle ningún hueso y comer su carne con lechugas amargas. El bastón en la mano, listo para irse cuando Dios dirá váyanse de aquí para libertarlos. Entonces desde Moisés hasta Cristo unos 1250 años, cada año los judíos se juntaban, todos que podían ir a Jerusalén y ahí sacrificar el cordero y hacía una comida sagrada, una comida sagrada. La comida, lo que llamamos la última cena que Cristo comió con los apóstoles no es una cena profana, cuidado, decimos cena pero es una comida sagrada, algo santo, sagrado. ¿Por qué? Porque Jesús nuestro Señor es el cordero verdadero que quita los pecados del mundo. Entonces todos esos corderos sacrificados desde Moisés hasta Jesucristo significaban, simbolizaban, representaban al verdadero cordero que quita los pecados del mundo. Y ese cordero que quita los pecados del mundo es Jesucristo nuestro Señor, ¿de acuerdo? Entonces Jesús comió la cena santa, sagrada, con ritual religioso, con sus apóstoles y un momento dado dijo, viene hasta aquí la figura. Ahora voy a decirles que es lo que se hacía. Este cordero que sacrificaban, cuya carne comían, significaba el cordero de Dios que es Cristo. Ahora Cristo tomó nuestro Señor el pan, tomó pan de trigo, lo bendijo y lo consagró diciendo, esto es mi cuerpo, mi cuerpo. No dijo esto representa, significa o simboliza, dijo esto es mi cuerpo, esto es mi cuerpo. Realmente al decir esta palabra, Jesús por ser Dios y hombre, bien por su palabra creadora todopoderosa, cambió el pan en su cuerpo. Y un cuerpo que contiene, bien contiene todo, un cuerpo contiene cuerpo, sangre, alma y todo, contiene todo. Cuando dijo esto es mi cuerpo, cambió el pan en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, es Jesús presente. Entonces, en concretamente de la hostia, es Jesús presente. Después, después tomó el cáliz, puso vino dentro y dijo, este es el cáliz de mi sangre, de la nueva y eterna alianza, nuevo testamento, nuevo pacto de Dios con los hombres, derramado por ustedes y por muchos, hagan esto en memoria mía, hagan esto. Al decir Jesús, hagan esto, daba a los apóstoles que eran de sacerdotes, desde este momento, hagan esa memoria, los hacía sacerdote. Les daba el poder de consagrar su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Entonces, este pan y este vino consagrado, ya no es pan y vino normal, es pan, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, bajo la apariencia, la forma del pan y del vino. Por eso, en este catecismo, hace esta pregunta, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es la hostia consagrada? ¿Sí? La hostia, el pan consagrado. Y bien, la Eucaristía es el sacramento santo, cosa santa, sagrada, insuido por Jesucristo, que contiene real y verdaderamente cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo nuestro Señor, bajo las apariencias del pan y del vino. Por ejemplo, sobre el altar, hay pan de trigo, es pan, es pan, no es Cristo. Pero una vez, el sacerdote, más bien Cristo mediante el sacerdote, lo consagra, lo cambia en su cuerpo y sangre, ya es Jesús presente. Entonces, la hostia consagrada es Jesús presente. En su cuerpo, sangre, alma y divinidad, bajo la apariencia del pan y del vino. Pero ya no es pan, ya no es vino, es Jesús nuestro Señor. Y Jesús nuestro Señor se comunica en nuestra alma, bajo la forma de comida, porque el pan alimenta, ¿no? La tortilla, el pan, el frijol nos alimenta, nos alimenta, ¿no? Y como el pan nos alimenta, se transforma en nuestro cuerpo, sangre, pelo, huesos y todo, y bien, la Eucaristía, al recibir Jesús, nos alimenta, nos santifica, nos fortalece, nos purifica, nos diviniza, nos lleva hacia Dios nuestro Señor y nos protege en el mal. Entonces, solamente quedan las apariencias, pero no, por eso debemos dar máximo respeto y adoración a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dijo, estaré conciencia hasta el fondo del mundo. Esta presencia de Cristo no es realmente, es real y verdadera. Entonces, cuando uno entra a una iglesia y ve la lámpara prendida, ahí cerca del sagrario, de esta cajita donde ponen las hostias consagradas, se llama sagrario, y bien, dice, Jesús está presente, Jesús está presente. Por eso, un día, un campesino de Francia, después de trabajar en el campo, regresaba a su casa y pasaba un buen rato en silencio durante el Santísimo, el santo curado de Ars, que era un grande santo, que pasaba horas y horas también durante el Santísimo, ¿qué estás haciendo? Dice, yo hablo con él y hablo conmigo. Entonces, cada uno, entonces la hostia consagrada ya no es pan, es cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, bajo la apariencia del pan y del vino. Dijimos, cuerpo, sangre, alma y divinidad. La divinidad es común al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, cada vez que recibimos la Eucaristía, recibimos Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, los que puedan, pretenden recibir el Espíritu Santo, bajo no sé qué forma, ahí lo recibes, en la Eucaristía. Así, así, así. ¿En qué momento se cambia el pan y el vino en el cuerpo, sangre de Jesucristo? Bien, el pan y el vino se cambian en el cuerpo, sangre de Jesucristo, en la misa, en el momento de la consagración. ¿Y quién puede hacer la consagración? Solamente, y eso lo mete, un sacerdote. El obispo es sacerdote mayor, sí. Nadie puede consagrar el cuerpo, sangre de Cristo, si no es sacerdote. ¿Qué es la hostia antes de la consagración? Bien, la hostia antes de la consagración es un poco de pan de trigo, debe ser pan de trigo, no otra cosa. Si no es de trigo, no hay pan, no hay misa. ¿Qué hay en el cáliz antes de la consagración? Un poco de vino, de uva. Tiene que ser de uva, no de otra cosa. Porque la materia de los sacramentos es Jesús que la dio. Pan de trigo, vino de uva. Otra cosa, no hay misa. Por ejemplo, si usted pone un poco de whisky, no hay misa. Un pan de maíz, no hay misa. Tiene que ser pan de trigo. ¿Qué hay en la hostia y en el cáliz después de la consagración? Bien, después de la consagración, tanto en la hostia como en el cáliz, está todo entero Jesucristo. Dios y hombre, verdadero, y del pan y vino, solo quedan las apariencias, las apariencias. Si mis ojos ven pan, mi labio, mi lengua, se da cuenta que es vino, pero es apariencia. Entonces, lo que es pan, lo que hace que el pan es pan y el vino es vino, eso se llama la sustancia. La sustancia del pan y del vino pasa a ser cuerpo, sangre, alma de Dios Jesucristo. Lo que llamamos el misterio de la transubstanciación. La sustancia pasa a ser Jesucristo. ¿Qué queda? Quedan los accidentes. Es decir, color, olor, sabor, tamaño. Eso sí queda. Pero ya no es pan y vino. Es misterio. Bien, ¿Jesús qué dijo? Jesús dijo, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi cuerpo y ve mi sangre tiene la vida eterna. San Juan, capítulo 6, versículo 55. Ya lo dije, repito. ¿Quién puede consagrar el cuerpo de sangre de Cristo? ¿Quién? Solamente el sacerdote y el obispo externo mayor. Nadie más. Únicamente Jesús dio a los apóstoles este poder de consagrar su cuerpo de sangre. Y los apóstoles comunican ese poder a los sacerdotes. Este es San Lucas 22, 19. Entonces la hostia es Cristo entre nosotros. Ahora, la misa es a la vez sacrificio y sacramento. Sacramento eucaristía, alimento espiritual y sacrificio que da gloria a Dios, pide el perdón a Dios, adoración, acción de gracias, etc. Ahora, cuando recibimos la hostia consagrada, eso se llama la comunión. Cuando la hostia es comunión, se centra en la comunión con Él, en relación con Él, santificación con Él. ¿Qué es la comunión? Es el acto de recibir a Jesucristo en la Eucaristía, bajo la forma del pan, para nuestro alimento espiritual. Es un alimento espiritual. Como la persona que queda dos meses sin comer muere, primero se hace flaquito, 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 después muere. Es decir, el que no comulga espiritualmente muere. ¿Por qué? Porque necesita de este marjar divino. Entonces Dios nos da algo divino mediante la forma de esta materia que es el pan. Como el pan alimenta, la Eucaristía nos alimenta. Alimento espiritual. Ahora, ¿qué se requiere para comulgar bien, dignamente? Nadie pondría su comida en plato sucio, ¿no? No tiene sentido. Pero para que la comunión sirva, necesitamos tener el alma limpia. ¿Limpia de qué? De pecado mortal. Para comulgar dignamente, se requiere hallarse en estado de gracia. Es decir, el alma limpia de pecado y estar unida a Dios por la gracia. Saber lo que se va a recibir. Por eso un niño, aunque alargue la mano, no le da la hostia porque no sabe qué recibe. Se tiene uso de razón. Y tener el ayuno eucarístico. El ayuno eucarístico, antes eran de medianoche hasta la comunión. Después, durante la guerra mundial, el Papa lo bajó a tres horas. Ahora bajaron a una hora. Pues sinceramente, una hora no hay mucho sacrificio. Tres horas ya había algo de sacrificio, ¿sí? Entonces, la regla es no haber comido cosas sólidas una hora antes, si hacen tres horas mucho mejor, y alcohol. Eso no. Pero el agua y la medicina no rompen el ayuno. El agua y la medicina no rompen el ayuno, ¿sí? Entonces, para comulgar dignamente, como Dios manda, con provecho. Uno, saber lo que uno recibe. Dos, tener el alma limpia, estado de gracia. Y tres, el ayuno eucarístico. ¿Qué sucede al que comulga en pecado? Cuando el alma es sucia, muertes visualmente. Usted no pondría comida en la boca de un difuto, ¿no? Si usted pone la comida en la boca de un muerto, ¿la come? ¿La traga? No. Queda en su boca, no pastañada, ¿sí? Entonces, el que está en pecado mortal, pecado grave, gordo, grande, y comulga, y viene a hacer un horrible pecado que se llama un sacrilegio. Un pecado grandísimo. Es como echar la hostia en la basura, ¿sí? Entonces, San Pablo dice, ¿Quién come el pan y bebe el cáliz del Señor indignamente? Es decir, el pecado grande, gordo, come y bebe su propia condenación. Primera Corintios 11.27. Ahora hay dos tipos de pecado. El pecado mortal, que separa de Dios, y el pecado con pequeñas rasguñas, que no separa de Dios. ¿De acuerdo? ¿Una persona borracha puede comulgar? No. ¿Una persona que asesina gente puede comulgar? No. ¿Una persona que no está casada por la iglesia y vive con una mujer o un hombre puede comulgar? No. ¿Una persona ladrona que roba el bien de ajeno puede comulgar? No. ¿Una persona que usa brujos hechiceros puede comulgar? No. ¿Una persona que no es católica puede comulgar? No. Bien. Ahora, estos son pecados grandes. Una persona que está en pecado mortal, ¿qué debe hacer antes de comulgar? Confesarse y limpiar su alma. ¿Quién dio el poder de perdonar los pecados a los sacerdotes? Es Jesús. Dijo a los apóstoles, el Señor del Espíritu Santo, ¿a quiénes perdonan los pecados? Quedan perdonados. A quienes perdonan, queden detenidos. Entonces, el sacerdote no perdona por autoridad humana personal, ordena porque es ministro del Señor. El día de su ordenación, el obispo, lugar tiene entre los apóstoles, impone la mano sobre su cabeza, dice Pedro Pablo, Pedro Pablo Juan, Padre, el Espíritu Santo, ¿a quién es usted? Pero no los pecados que han perdonado. Y que estén detenidos. Bien. Ahora, dije pecado mortal, no se puede comulgar. Aunque comulgue, hace un horrible pecado, grave, de sacrilegio. Es como la hostia, la basura. Ahora, supongamos, usted tiene un pequeño pecado, una pementiría chiquita. Te salió. ¿Te separa de Dios? No. ¿Te debilita? Sí. Usted hizo un pequeño robo insignificante. Bueno, no está bien, pero no te separa de Dios. Usted no hizo caso, papá, pero se arrepintió, hizo caso, hizo lo que pidieron. Bueno, pecado venial, una pequeña mancha, como tener unos gusanitos en la cara, ¿sí? Ahora, ¿estos pecados te prohíben la comunión? No. No. Una persona muerta no come. Una persona que tiene rasguñas o pequeñas heridas, o está un poco enferma, puede comer. Sí. Sí. Pero cuidado. Arrepentirse de esto y tomar el firme propósito de corregirse, para no volver a hacer esas cosas. Entonces, la comunión no está prohibida a los pequeños pecados, que digamos, veniales, perdonables. Pero es pecado mortal, nunca comulgar. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, sino es pecado gravísimo de sacrilegio. Otra pregunta interesante, ¿qué conviene hacer antes de comulgar? Antes de comulgar, conviene prepararse con la devota asistencia de la transmisa, o acto de fe, esperanza, caridad, agradecimiento y petición. Entonces, prepararse. Santa Teresa dice, cuando usted va a la fuente, con un pequeño vaso, tiene un poco de agua. Pero si va con un botón de tres litros, tiene tres litros. Y si va con un garrafón de veinte, tiene mucho más. Y si va con un trailer de veinte, cuarenta mil litros, tiene mucho más. ¿Sí? Entonces, mientras más un alma se prepara, se acerca la comunión, más recibe. Por eso es importante venir antes de la misa, rezar, pedir y acercarse a Jesús. Señor Jesús, ven en mi corazón, quiero ser un gran santo, un gran gran santa. Después de comulgar, claro, cuando lo comulgó, tiene que ir a su lugar, los ojos hacia abajo, discretamente, las manos unidas, sin mirar a la gente, sin soñar a la gente, sin saludar a la gente, porque usted carga con Jesús. Usted es un sagrario viviente. ¿Sí? ¿Qué conviene hacer después de comulgar? Después de comulgar, conviene conversar interiormente a Jesús, hablar con Jesús. Usted tiene a Jesús en tu corazón. Hable con Él, dándole gracias, pidiéndole perdón. Hablando con Él, Señor, quiero escuchar tu voz. Y Jesús, hablar a su manera, pero habla. ¿Sí? Hablar con Jesús. Le queda un buen rato. Los que comulgan, se van directamente, no vale, eso no vale. Se dice en la bebida de San Felipe Neri, había una señora que comulgaba y se le da directamente a la iglesia. Entonces, un día San Felipe dijo a dos sacolitos, queda la salida de la iglesia con los sirios, las velas prendidas. Entonces, cuando la señora sale a caminar con ella en la calle, a acompañarla. Entonces, la señora, como de costumbre, comulgó, salió y vio dos sacolitos, la acompaña de cada lado. Muchachos, ¿qué pasa? Acompañamos el Santísimo Sacramento que llevas en tu pecho. Era Jesús que llevaba en su pecho. Entonces, cuando uno comulga, queda un buen rato hablar con Jesús, rezar por sí, por sus papás, por sus abuelos, por sus hermanos, por su país, por todos los enfermos, los moribundos, los presos, los deprimidos, toda la gente que está en problemas, rezar por todo el mundo. Un buen rato, rezar. Si no rezas, no recibes lo que puedes recibir. Es como, te da un cheque en blanco, ¿cuánto quieres? Ah, quiero cinco pesos. Otro dice, yo quiero quinientos, uf, mucho más. Otro dice, quiero cinco millones. Otro dice, quiero cien. Según lo que usted pide. Entonces, hablar con Jesús después de comulgar. Otra pregunta muy interesante, muy hermosa. Muy hermosa. ¿Qué beneficios, qué frutos, qué beneficios sacamos de la comunión bien hecha? Vale, oro lo que sigue. Es el consejo de Trento que explica esto frente a Lutero. La comunión bien hecha aumenta la gracia y la santidad. Borra las culpas veniales, los pequeños pecados de las guñas. Preserva de los mortales y es prenda de vida eterna. Todo eso. La comunión bien hecha aumenta la santidad. Por ejemplo, usted tiene cuarenta guates de luz. Hay luz. Ochenta, más quinientos, más dos mil, mucho más. Entonces, esto aumenta la santidad. Y cuando la santidad crece, uno se acerca más a Dios, tiene menos purgatorio y crece también la fe, esperanza, caridad, todo en su alma. Todo crece. Aumenta la gracia y la santidad. Primero. Segundo, borra las culpas veniales, los pequeños pecados que uno hizo. Y hasta boca una parte de su purgatorio. Porque mientras más se santifica, más se acerca a Dios, menos purgatorio tiene. Y otra cosa muy importante, la comunión bien hecha nos protege, preserva, defiende de los pecados mortales futuros. Por eso crece, hermanos, mientras menos uno comulga, más se debilita y más fácilmente cae en el pecado. Entonces, muy importante de comulgar. El que come mi carne, bebe mi sangre, tiene la vida eterna, yo lo resucitaré el último día, Jesús dice. Entonces, además de santificarnos, protegernos, etc., es garantía de resurrección gloriosa. Al final del mundo, todos muertos van a resucitar y los que murieron en gracia y en santidad, van a tener cuerpos hermosos, bellos y jóvenes y radiantes. Y los que murieron en pecado mortal, tienen cuerpos feos, horribles. Bien, terminamos con unas pocas preguntas más. ¿Es importante la primera comunión? Sí. La primera comunión es muy importante porque ejerce una gran influencia sobre todo en la vida. Por eso es importante prepararse bien a recibir nuestro San Jesucristo y saber que recibe uno. ¿A qué edad debe recibirse la comunión? Primera comunión. Bien, a la edad de razón, esto es más o menos a los 6, 7 años. Claro que el niño sepa que recibe y que los papás se comprometan, abuelos, padres, que el niño va a seguir su formación cristiana. Recibe la comunión y nunca más ir a la iglesia, bien, mejor no recibirla. ¿Por qué? Porque después va a caer en pecado. No es porque usted comió una vez que deja de comer. ¿Cuántas veces comes por día? Dos, tres, a veces o cuatro, a veces a escondidas un poquito más. Entonces uno come cada día. Mientras más comulga, mejor. Cada vez que puede comular, recibe a Jesús. ¿Sí? ¿Qué conocimiento se requieren para la primera comunión? Otra pregunta interesante. Y bien, para la primera comunión se requieren el conocimiento de los principales misterios de la fe. Saber distinguir entre el pan eucarístico y el pan ordinario. Entonces saber que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que el Hijo de Dios se hizo hombre, se llama Jesucristo. Murió en la cruz para nuestra salvación. Y esa salvación la comunicó la iglesia católica. La única que él fundó. Y después la iglesia comunica la salvación mediante el bautismo, la confirmación, la confesión y penitencia. Los santos óleos, óleos enfermos y matrimonio, sacerdocio y sobre todo la eucaristía. ¿Conviene comulgar a menudo? ¿Después de la primera comunión? Sí, después de la comunión conviene acercarse con frecuencia a la Sagrada Mesa y aún cada día si fuera posible. Como cada día comemos, si fuera posible, dice. Ahora, si no puede comulgar sacramentalmente, regularmente, cada día o cada semana, ¿qué hacer? Ahí la comunión espiritual también es de mucho provecho. Dios mío, yo quise recibirte. Ven en mi corazón, Señor Jesús. Eso puede hacerla varias veces por día. Y eso te ayuda mucho también. ¿Qué se puede hacer después de la primera comunión? El día de la primera comunión es bien hacer la renovación, por ejemplo, de los votos del bautismo. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y me doy en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Santa Iglesia Católica, comunión de los santos, pero en sus pecados, la vida eterna. Amén. Entonces, en resumen, ¿qué es la comunión? La Eucaristía. Es el sacramento que contiene real verdaderamente cuerpo, sangre, alma, divina de Jesucristo, bajo la apariencia del pan y del vino. Antes de la misa, ¿qué hay? Pan de trigo, vino de uva. En la consagración, ¿qué pasa con esto? Por el poder de Dios, Jesús mismo, por la boca del sacerdote, consagra, cambia el pan y el vino en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Puede comulgar que es el pecado grande, mortal? No. Si comulgar hace un sacrilegio, gravísimo pecado. ¿Puede comulgar que tiene pequeños pecados, como las uñas? Sí. Arrepentido, claro. La comunión, ¿es provechosa? Sí. Cristo dijo, el que no come mi cuerpo, no ve mi sangre, no tiene la vida eterna. El que come mi cuerpo, ve mi sangre, tiene la vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Otro provecho. ¿Qué frutos produce la comunión? Aumenta la gracia, la santidad. Borra los pecados veniales. Preserva de los mortales y es garantía de resurrección gloriosa. ¿Y quién hace todo este grande milagro? Es Jesús, mediante sus sacerdotes. Otra pregunta y termino. ¿Quién puede consagrar la hostia? Únicamente los sacerdotes. ¿Alguien que no es sacerdote puede consagrarla? No. Él sí la hace y viene hacia un pecado. No hay nada. Ahora, esta es la diferencia entre culto católico y culto protestante. Los protestantes pueden tener muchas cualidades humanas, pero los pastores no son sacerdotes. Son simples catequistas de la doctrina de Lutero y de los fundadores de estas iglesias humanas. Solamente el sacerdote puede consagrar cuerpo, sangre, alma, divina de Jesucristo. Y cuando uno va a la iglesia y ve al Santísimo y dice, la hostia consagrada es Jesús, se alegra su corazón. Jesús está ahí presente. Es bueno visitar el Santísimo Sacramento. Es bueno adorar el Santísimo Sacramento. Y es bueno tener sed y hambre del Santísimo Sacramento. Y el que no puede comulgar cada día o cada domingo, que haga cada día la comunión espiritual. Dios mío, Jesús mío, ven en mi corazón y yo quisiera recibirte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.